¡Suscríbete al canal! 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 Esta es Oku Oku es una pupila Las pupilas son seres diminutos y curiosos que viven en armonía con la naturaleza Forman tribus y se instalan en aldeas ambulantes Mira, puedo girar la cámara Qué bonita es, ¿no? Vale Puedo mover la cámara De un lado para otro Uh, si la muevo Lo problema es que si la muevo así ¿Vale? Es al contrario, ¿vale? Hacia arriba mueve hacia abajo Y si mueve a la izquierda se mueve a la derecha No mantiene la misma... Vale Esta barra mide el tiempo que falta para que ocurran cosas Y el agua inunde esta parada La ola ya está aquí Cada turno estará más cerca de Oku Un momento Que tengo como... Un momento, gente No sé, no sé si hay como una mariposilla O algo que me está molestando Aquí está Oku Dentro de 30 turnos esta región se inundará De ti, viento Depende salvar a Oku A ver ¿Qué hay que hacer? Abre el mapa Para ver en qué parte del mundo está Oku Vale Oh, no, perdón Hoy Oku está aquí Oku vive muy cerca del Ojo Y no tiene que recorrer mucho camino Hasta el último parpadeo Hasta que la hora asoma en el horizonte Oku explora la zona que rodea el Ojo La misión de Oku consiste en reparar los caminos Dañados para ayudar a los demás pupilas En el último tramo del viaje Cada ciclo Oku da la bienvenida a las tribus nuevas Oku siempre es la primera en llegar Y la última en marcharse Y aprovecha la espera para retirar escombros Reparar puentes y preparar el terreno El Ojo está aquí Es la meta para todas las tribus de pupilas Cuando el ciclo llega a su fin Perdón Es la meta para todas las tribus de pupilas Cuando el ciclo llega a su fin Para Oku es la siguiente parada Selecciona el camino o la parada Para ver el coste del trayecto El coste del trayecto son 200 de madera Bueno, no 10 de madera 40 de, no sé Ah, vale De mineral Y 80 de madera Ah, perdón 10 de ración Entre la parada de Oku y el Ojo Hay un puente colapsado Que obstruye el camino Para repararlo necesitas Madera Mineral Recuerda estos recursos Para ayudar a Oku a llegar hasta el Ojo Vale, ¿cómo hacemos eso? Oku ha ido por mineral Para reparar el puente Ya lleva 40 en los globos de transporte Solo falta llevárselos a la tribu Selecciona Oku Vale No, esto es la llanura, ¿no? ¿Cómo le selecciono a Oku? Vale, selecciona a Oku para susurrarle que se mueva Ah, como hacemos el viento Le susurramos, ¿sabes? Clic derecho en esta casilla E ir para que se desplace ¿Cómo lo hago? En As Far As The Eye Las acciones se resuelven al final del turno Para que Oku se mueva Haz clic en el siguiente turno Las pupilas se desplazan con puntos de movimiento Vale, tiene 13 Atravesar esta llanura cuesta 1pm Oku tiene 13, así que no hay problema Desplaza a Oku esta llanura Con el clic derecho del ratón Y pasa al siguiente turno para validar Las casillas grises son el área desconocida Las pupilas tienen un campo de visión de 1 Y revelarán automáticamente las casillas adyacentes Pero aquí le va a faltar, ¿no? Porque solo tiene 3 acciones Vale Si el coste de movimiento superior A los pm disponibles La buble tendrá que desplazarse En varios turnos Algunos terrenos son más difíciles de atravesar Que otros Las montañas requieren 4 Oku tardará 2 turnos En cruzar una montaña Ajá, ¿esto qué es? Esta es Lulu, la caravana Ayuda a Oku a llegar a este valle Y guardar los 40 Me encantan los soniditos, tío Vale, ha guardado 40 de mineral Los 40 se han añadido a las reservas Solo se pueden utilizar Cuando están guardadas las reservas Y a nosotros falta madera Vale, recolectan los bosques y selvas Abre el mapa para encontrarlo, dice ¿Cómo encuentro la madera? Lagos sin recursos ¿Esto qué es? Ah, esto es para mejorar, ¿no? Pero, a ver He abierto el minimapa Pero no veo nada, ¿no? El ojo ¿Cómo encuentro la madera? Vale, la selecciono a ella Ah, aquí hay, aquí hay, aquí hay Vale, ¿cómo recolecto recursos? ¿Cómo que sin recursos? ¿Esto es una selva? ¿Sin recursos? ¿Cómo que sin recursos? ¡Ajá! Asigna a Oku un edificio Para que deje allí los recursos Ah, ¿no he dejado los recursos? ¿Cómo que no? Espérate Oku solo puede guardarlos en Lulu, la caravana Selecciona a Oku Tiene derecho en la caravana Y en madera Oku cambiará aspecto en el edificio seleccionado Ah, tengo que hacer esto primero Hostia, he perdido un montón de turnos, ¿no? Ahora soy Oku Ah, no Ahora soy un osito Las pupilas recolectoras Tienen aspecto de panda rojo Qué bonito Oku adaptará esta forma para recolectar Y evolucionar Y mejorar en el oficio correspondiente Cuando asignas un oficio y una pupila Se ponen manos a la obra ya sola Oku recolectará madera en el bosque Y la llevará a la caravana Si no tienes que hacer nada Qué linda No tiene mucha experiencia como recolector Y tardará tres turnos en conseguir madera Déjala a su ritmo Ha recolectado 40 Como sabe bien lo que hace Guardará la madera reserva sin ayuda Si no le asignas otra tarea Seguirá recolectando madera automáticamente Las pupilas tienen 1 de PM Menos cuando cargan con recursos Tengo que acumular 80, ¿no? Relámpagos 15 turnos El cielo se nubla de repente Es una tormenta breve pero intensa Que siempre alcaza su paso Caen 3 rayos en la parada Que infligen 90 daños estructuras Y prenden fuego a bosques y selvas Un rayo ha caído en el bosque Y ha provocado un incendio Si Goku permanece aquí Corre el riesgo de quemarse Y recibir daño Si una pupila recibe demasiado daño El viento se la llevará y desaparecerá Qué bonito, ¿no? La forma de morir Necesita más madera Por suerte el rayo ha dejado la selva intacta Enviado a Goku recolectar En la selva siguiente En la selva Vale ¿El recurso madera? ¿Qué pone? Se ha agotado Ah, se ha agotado este porque se ha quemado Bien Ahora puedo ir aquí, ¿no? Oku puede llevarse parte de las reservas al ojo Colocándolas a lomos de Lulu La tribu contará con esos recursos en la próxima parada Así las pupilas podrán construir su paraíso en el ojo Seleccione un recurso y colócalo a lomos de Lulu ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Pero cómo selecciono? No entiendo ¿Qué es lo que tengo que seleccionar exactamente? Selecciono un recurso y colócalo a lomos de Lulu ¿Pero cómo lo hago, hijo? ¿Qué recursos tengo? Comida y tal Los recursos necesarios para viajar En este caso para ver el puente Se restan de las reservas antes de salir ¿Cómo hago eso, gente? ¿Cómo lo selecciono? Oku pierde menos 10 días por quemadura Oku empieza a coletar madera Ah, vale Ese es un Es que no sé cómo seleccionarlos Ah, vale Vale, hostia, tío Me ha costado horrores Vale, marcharse Nos llevamos todo lo que podamos, ¿no? Doble es bloqueado, capítulo 1 Oku la vigilante Bravo, has guiado a Oku hasta el ojo Cargadita de recursos Oku está a salvo Ahora hay que guiar a sus tribus A otras tribus Antes de que les alcance la ola Vale, capítulo 2 Unidas por el destino Hankey y Shoot Deben elegir Uno de los caminos Que llevan a la siguiente parada ¿Podrás reunir los recursos necesarios Para el trayecto? Aprende a elegir un camino Según los recursos disponibles Y los biomas de la parada Construye edificios Consigue rinúfalos E intercambian el mercado Gestionan los ciclos de cosecha Y descubren nuevos aspectos De las pupilas Hankey y Shoot Están listas para ponerse manos a la obra Vale, al amanecer Después del quinto parpadeo La gran reunión concluye con la ceremonia del círculo Las pupilas deben acudir a la cima del gran precipicio del oeste Es un arduo camino Pero casi todas se arriesgan Las demás se unirán al viento Para guiar a sus compañeras en el futuro En el antiplano que las espera en la cima Las pupilas se sientan en círculos concéntricos Alrededor de piedras sagradas Allí se reorganizan las tribus Durante la ceremonia Cada pupila se une a otras Y juntas forman un nuevo círculo Se les asigna una caravana Y al día siguiente Parten hacia el ojo En un nuevo ciclo Vale, es la segunda vez Que la ceremonia mete a Shoot Y a Hankey En el mismo círculo El destino lo ha decidido así El ciclo se aproxima a su fin Y el viento en sus globos Anuncia la llegada del agua Y es hora de comenzar la marcha hacia el ojo Shoot y Hankey Subirán al antiplano sagrado juntas Por puro ego Nunca lo confesarán Pero la preocupación eclipsa Su impaciencia por la ceremonia Vale Aquí está la caravana En esta tribu hay dos pupilas Shoot y Hankey Habrán más para el viaje Vale, estoy aquí, ¿no? Entonces toca atravesar esto Parada de tierras fértiles mediana Parada selvática mediana En el segundo camino La tribu tendrá que atravesar un glaciar Necesitarán pimienta Pimensa Para subsistir Y algo de piedra Para descender hogueras Y entrar en calor Esta parada es una selva tropical Habrá muchas selvas y pantanos Un montón de madera Pero los mosquitos y enfermedades Pueden ser letales La tribu no tiene los recursos necesarios Para este trayecto Tendrán que encontrarlos En la parada actual Recolectarlos Y guardarlos Para ver qué camino podrás tomar Haz clic en la ubicación de la caravana Para cerrar el mapa Y explorar la parada actual Vale En la colina no hay recursos Por lo cual Me gustaría poder mover el mapa En las teclas, tío Shoot y Hankey No conocen la región entera Explora la parada Vale Vale Shoot Mévete aquí Y tú Mévete aquí, ¿no? ¿He marcado el camino de esta? Si, ¿no? Si Lagos sin recursos La unidad seleccionada No se puede desplazar este terreno Llanura Aquí hay 400 de esto ¿Y esto qué es? Colina Piedra, ¿eh? No hay ningún edificio disponible Para recolectar este recurso Ten en cuenta Que en el mismo edificio Solo puede trabajar Un número limitado de pupilas Vale Vale, entonces ¿Qué debo hacer? ¿Cómo construyo? Forum Hay al menos una pupila Sin nada que hacer Y no se puede desplazar Continuar Cancelar ¿Cómo construyo cosas? Es que no sé muy bien ¿Qué tengo que hacer? Dice que no hay ningún edificio disponible Para recolectar este recurso ¿Y este cómo lo recolecto? Montaña Sin recursos Vale ¿Y esta qué está haciendo? Esta no sé nada, ¿no? Para cruzar el glaciar Necesitarás pimensa Pimensa se llama, ¿no? Y piedra Si no es tu destino actual Selecciona el glaciar en el mapa Y ciérralo La pimensa es un recurso básico Y se puede recolectar desde la caravana Asigna a Shoot y a Hanky A la recolecta de pimensas Selecciona a la pupila Y haz clic derecho En la casilla que contiene pimensa En la caravana Vale Qué lindas Aquí hay 400 Hanky y Shoot han optado Al aspecto de recolectoras Irán a trabajar En sus respectivas casillas Las pupilas recolectarán Durante tres turnos Las guardarán En las reservas de la caravana Y volverán a empezar Seguirán recolectando Hasta que les ordenes Que paren O el recurso se haya agotado Vale Tienen ya bastante, ¿no? Estas pimensas están mucho más lejos De las reservas Que las demás La pupila solo tiene Tres pimens por turno Y perderá mucho tiempo Yendo y viniendo De la casilla Al edificio Tardará más turnos En recolectar La misma cantidad De recursos que la otra La explotación De esta casilla No es muy eficiente De momento Bastará con una pupila Hanky se las apañará Entre tanto Shoot aprovechará Para recolectar piedras Vale ¿Y cómo recolecto piedras? No me deja Espera Esta es Hanky, ¿no? La piedra no se puede recolectar Con la caravana Hay que construir un edificio La cantera Ah, mira Construir Cantera ¿Y esto? Cantera permanente Los edificios permanentes No se pueden transportar Cuando abandonas la parada Ambulante Qué guapo Los edificios No se pueden construir En llanuras Ojo, si construyes Una casilla con recursos Se perderán Sitúa la cantera Lo más cerca posible De la piedra Para que Shoot No tenga que irse muy lejos Una vez situada Shoot se podrá construir Automáticamente Vale Pero ¿Por qué lo construye ella? Yo quería que lo construyera ella ¿Cuánto tarda en construirlo? Ha adoptado el aspecto de pájaro La forma de las constructoras Y tardará tres turnos En terminar el edificio Para el siguiente turno Es muy bonito el juego Es súper, súper chill Construida Yo te he construido una cantera Así no de recolectar El edificio O la casilla Vale ¿Ahora qué es? ¿Qué aspecto tiene? Tengo que tratar 100 de piedra ¿Eh? Y 540 de esto Vale Me falta piedra Vale Listo Se ha agotado la piedra Eh Puedo moverme ya, ¿no? Vale Ahora puedo ir A esta O a esta Coste 10 de pimensa 40 de mineral Y 80 de madera No puedo ir a esa, ¿no? A esta sí puedo Vale Pues nos llevamos esto Y nos llevamos esto También La pimensa Y la roca Necesitarías para Inhalar para el trayecto Se han eliminado las reservas Pero aún tienes recursos Todo lo que dejas atrás Se perderá Mente todos los recursos Que puedas en la caravana Para poder usarlos En la siguiente parada Luego escribe marcharse La cantera permanente Se quedará en esta parada Los edificios permanentes No son caros Pero no te los puedes llevar Construí edificios ambulantes Para transportarlos A otras paradas A lomos de la caravana Ojo, interesante eso, ¿eh? Saldrán aquí, supongo La tribu ha cruzado el glaciar Y se encuentra en una parada tropical Tiene que parar aquí el tiempo Justo para reunir los recursos Eh, para avanzar La parada anterior ya se ha inundado Hay que llegar al ojo Antes, eh, lo antes posible La próxima parada es El ojo Se exigna el ojo El camino para ver Que necesitan las pupilas Vale, necesitamos recursos Minerales y piedra, ¿no? ¡Wow! Esta parada es un poco distinta A la anterior Es un bioma tropical Repleto de selvas y pantanos Nota Las partidas normales Siempre empiezan Una parada equilibrada grande Es el terreno En el que la tribu Decidó instalarse Así que es amplio Abundante Y tiene de todo La caravana acaba de llegar La parada De momento Las pupilas están dentro Bajarán cuando la caravana Está instalada La caravana puede moverse Pero solo tiene 2 pm Desplázala hasta una casilla Adecuada E instálala ¿Aquí quizá? No Animales Han bajado la caravana Explore el mapa Reunen los recursos necesarios Para reparar el ferrocarril Y guiar a la tribu Hasta el ojo Son animales, tío Madera ¿Qué necesito? Madera tengo, ¿eh? Pero mineral ¿Dónde consigo mineral? No, deberías explorar Más bien Esto es piedra, ¿eh? Vale Dale con eso ahí ¿Y dónde está la otra? Vale Explore aquí Eh, un momento Seleccionar A trabajar, cariño Eh, ¿y la otra? Vete aquí ¿Esto qué es? Has explorado todo el mapa Y no hay ni rastro de minerales Es imposible reparar la vida Al ferrocarril sin minerales Dile a Shoot Que construye un mercado En el menú de construcciones En su ventana de selección Ah, puede construir un mercado, ¿no? El mercado es un anexo Construido a los homos De un animal de carga Para construir un anexo Neitarás tener un rinúfalo Los rinúfalos son un recurso básico Que se puede recolectar Desde la caravana Toma un rinúfalo Para construir el mercado ¿Cómo hago eso? Que lleva recursos encima Los soltará y se perderán Al contrario de otros recursos Solo puede haber un rinúfalo Por casilla Ok Animal de carga A ver Qué lindos A ver, ¿cómo lo domestica? ¿Cuánto tarda en domesticarla? Eh, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Va, tengo un rinúfalo ya, ¿no? Edificio en el que está trabajando Vale ¿Y cómo construyo? ¿Y por qué puede construir ella y esta, no? ¿Por qué hanky no puede construir? Que me pide sin de... Eh, me pide sin de madera Pues a recolectar madera, cariño Vale Vale, ¿tengo madera? No, aún no Vale, ahora sí ¿Cómo va esto? Aquí, ¿no? Vale Vale, los anexos no se pueden construir En las casillas adyacentes ¿Vale? Y a su vez en llanuras o bosques Por eso es tan importante elegir bien Dónde instalar la caravana Tiene que estar cerca de recursos básicos Como madera Y comida Bueno, supongo Pimienza Pero también tiene que haber llanuras y bosques Adyacentes para construir anexos Construir un mercado Vale Ya está construido, loco Ah, vale Tiene que construirlo ¿Y qué es esto? Chaparrón dentro de 41 noches Empieza a llover Cada turno la lluvia inunda un lago Un pantano Las llanuras que estén cerca De lagos y pantanos También pueden inundarse Y los pantanos adyacentes A lagos Pueden convertirse en lagos ¿What? Esto es un lago No, es un pantano Pero se inunda, ¿no? No me jodas Se me va a inundar el pantano En construcción Como todos los anexos El mercado no necesita pupilas Para funcionar Los recursos no valen lo mismo Y el tipo de cambio Varía según lo que ofrezca Compra mineral A ver Intercambio piedra Por ejemplo Por mineral ¿Cuánto? Necesito 10, ¿no? De mineral Necesito 10 50 de piedra Por 10 de mineral No está mal Una tribu es envío mineral Reúne los recursos necesarios Para avanzar Y jete al ojo en el mapa ¿Cuánto me hacía falta Para ir aquí? Ah, me falta madera ahora Vale, pues A la maderita ¿Y tú? También Date caña, bonitas La selva está deforestada La tribu ha recolectado Toda la madera que había Las pupilas son seres respetuosos Que solo se llevan lo que necesitan No tienen noción de la propiedad Ni siquiera tienen literas propias Siempre procuran no dejar Mucha huella a su paso Y repoblar los bosques Que dejan atrás A la naturaleza no le hace gracia Y castigará a las tribus dañinas Si las pupilas se quedan demasiado tiempo La naturaleza se agobiará Y las presionará Para que se marchen No permanezcas mucho tiempo En las paradas Ni acapares recursos Que la tribu no necesita Pues se desatarán peligros climáticos Y místicos sobre las pupilas ¿Qué? Este terreno está explotado Este terreno está explotado Por otras pupilas Si continúas Intentarás encontrar Otro terreno que explorar Explotar Pero dejan de trabajar Sin ninguna disponible A continuar Esta pupila ya está haciendo esto Ah, vale Vale, ya está Nos lo pasamos ¿Y esto? Mercado, rango 1 Ah, me llevo Momento, espera Cancelar En Asfar La puntuación final depende De las pupilas que hayas salvado Y de los recursos y edificios De los que dispongan Los anexos se construyen A lomos de un rinúfalo Siguen a la caravana Por instinto Y acompañarán a tu tribu Durante todo el viaje Como van en rinúfalo No ocupan espacio En las reservas Todos los anexos Que construyas Seguirán a la tribu Hasta el ojo Lleva todo lo que puedas Hasta el ojo Para ayudar a las pupilas Ey, como mola, tío Victoria, capítulo 2 Unidas por el destino Shoot y Hanky Han llegado al ojo Están deseando compartir Todo lo que han aprendido Con las demás tribus Dentro de unos parpadeos El agua inundará Toda la superficie del mundo Y las pupilas estarán aquí Juntas Termina un nuevo ciclo Junto a la hoguera Ensimismadas Las pupilas ya están Pensando en el siguiente ciclo La ascensión En el precipicio del oeste Suele ser una formalidad ¿Pero qué les separará La tercera ceremonia Del círculo? Ah, mira Y esto es Ahora Crack y Sion ¿Vale? Son diferentes Dos pupilas ambiciosas Dos pupilas ambiciosas A volverse expertas Aprende a obtener experiencia Y a elegir bonificaciones En la rueda de talentos Y alimentar a tus pupilas Construye, gestiona, mejora Y repara edificios ambulantes Y consigue bonificaciones De proximidad Visita ruinas antiguas Eh, visita ruinas antiguas Crack y Sion Te están esperando Para cumplir tu destino A ver No negaré Que estoy un poquito Cansado de leer Las pupilas son criaturas Cambias formas Hasta donde les alcanza La memoria Un instinto animal Siempre las ha acompañado En sus labores Igual que las pupilas Se dilatan en la oscuridad Estos seres cambian De aspecto por intuición Como si su cuerpo Supiera cuál es la forma Óptima para desempeñar La tarea en cuestión Desde el primer ciclo Todas las pupilas Han adoptado En algún momento El aspecto del panda rojo Pues todas las tribus Necesitan recolectar recursos Se ha convertido rápidamente En una forma conocida Y reconfortante Que recuerda lo cotidiano Otros aspectos Son menos habituales Y solo los adoptan Las pupilas más veteranas Y alguna joven preciosa Otras son tan insólitas Que no se sabe Si existen de verdad Las ancianas cuentan Que las formas evolucionan Que las han visto menguar Y desaparecer A medida que nacen otras nuevas A menudo Al amor de la lumbre Las jóvenes pupilas Hablan de altas De astas Largas Y enrevesadas Cual roble en invierno Y de anfibios Palmeados Capaces de respirar Bajo el agua Pasan el rato Proyectando sombras De quimeras Que verán sus sueños Crack siempre ha sido Una apasionada De las leyendas Juntologuera Las ancianas La veían Bailando a su alrededor Exprimiendo hasta El más mínimo detalle De todos los cuentos Crack quiere ser ingeniera Construir Construir siempre que puede Solo puede especializar Mediante la experiencia De momento Aunque ha construido Muchas estructuras Crack aún es un pajarito El pajarito Sueña con transformarse En un tucán Vale ¿Dónde estamos? Estamos aquí Parada protegida Mediana Suele que dan dos paradas Las tierras que han dejado atrás Ya están sumergidas Elige una parada Un camino para el coste Del trayecto Parada de lagos sagrados Grande Solo puede ir aquí Entonces Y el ojo ¿No? Las pupilas necesitarán Una balsa Para ir a por este camino Debería bastar Algunos troncos de madera Y una vela de lana De alparpaca Como el río es extenso Será mejor que haya en pimienzas Para no pasar hambre Cierra el mapa ¿Qué es esto? Esto es una nueva casilla La caravana está aquí La tribu ya cuenta Como edificio Un pasto Aquí pueden esquilar Y guardar lana Para tejer lonas Y ropa calentita Asignación A recortar pimienzas Para explorar la parada Con crack En busca de lana ¿Y esto qué es? Estos son talentos ¿Puede ser? Espérate ¿Qué me ha dicho? Vale Una que pille pimensa ¿No? Sion que coja pimensa Y tú explora ¿No? Está recalentando pimensa Pero la tribu se está quedando Sin reservas Las pupilas consumen alimentos Cada turno Cuando no queda comida Caen enfermas Y pierden puntos de vida Si llegan a ser El viento se las lleva Esta es la rueda de talentos Haz clic para abrirla Ah, tiene talentos Más 5 más por cosecha Más 15 por cosecha Esta es la rueda de talentos La pupila Las pupilas obtienen experiencia En el oficio que desempeña En cada ciclo de tormenta Con el tiempo Desbloquean bonificaciones Para trabajar con más eficacia Las bonificaciones Solo estarán activas Mientras la pupila desempeña El oficio correspondiente Este es el de Crack ¿No? Crack sabe hacer Tiene 2 PM De camino a construir un edificio Repara el doble de rápido 25 de vida De los edificios Construidos por esta pupila Isión tiene Más 5 más 5 más 5 La pimensera Cosecha un granero Requiere reconector a 3 Vale, un poquito complicado Encontrar al párpacas Y conseguir lana O sea, yo puedo ir aquí Bueno, no Puedo o no Debo ir aquí Ah, mira Al párpacas El pasto es un edificio ambulante Queda lejos de las párpacas De la tribuna Por suerte se puede mover Pongo el edificio donde quiera Sin costar Puedo mover el pasto O desmontar Para especializarse Uf, mucho texto, gente O sea, yo puedo especializarme En recolectar de esto, ¿no? No hay ningún edificio Vale, construyelo tú ¿Quién va a construir esto? ¿Para quién tiene la labor De construir eso? Vale, tú Y tú Explora, ¿no? Vale, construido ¿Qué es esto? ¿Se puede? Vale, te voy a tratar Madera, lana Y comida Pimensa, ¿no? Buah, se me está agotando La pimensa ¿No se agotaba la pimensa? Se me están muriendo, ¿no? Se están muriendo de hambre Buah, es idea mía Alimentación baja Se me están muriendo Sí, sí, se están muriendo Uf, están súper tocas de vida Porque no había comida, ¿eh? Construir un granero ambulante Pero me faltan Me faltan Me faltan Personajes, ¿no? 200 de experiencias Buah, pero la comida Se me agota rapidísimo, tío What? Vale, aquí ya La cosa se complica bastante Pero me falta Una persona ya Para poder Recolectar más No sé Creo que debo poner a esta Recolectar, ¿no? Falta comida, gente Y aquí solo hay Aquí hay 500 Y aquí hay 300 y pico 600 300 Sin recursos También tengo que recolectar madera Bueno, la lana La tengo casi ya Ahora, a recolectar comida Casi se me mueren, ¿eh? Vale, bien Casi palman, tío Entonces tú debes construir un granero, ¿no? Edificios anexos Edificios para recolectar Granero Ah, me falta madera Uf Pues voy a tener que recolectar Mucha comida, ¿no? Verá que recolecten Que recolecten comida primero Bueno, pero me quedan Muy poquitos turnos Hasta que llega la ola, ¿no? Necesito madera Vale, madera ¿Y con esto ya puedo construir? Porque una puede construir y otra no Eso no lo entiendo, tío Mira, y puedo construirla de forma ambulante Granero ¿Qué hace el granero? Así una pupila un granero Y empieza a cosechar El granero es el único sitio Donde las recolectoras Pueden conseguir experiencia Vale Vale ¿Pero el granero qué pasa? ¿Consigue más comida? ¿Consigue más comida en el granero o cómo? No, consigue lo mismo Y este recurso está agotado ya ¿Qué tiene de especial el granero, entonces? Igual tiene que haberlo construido No, no puedo construirlo aquí, ¿no? ¿Qué tiene de especial el granero? El granero es el único sitio Donde las recolectoras Pueden conseguir experiencia No entiendo Para qué es el granero, entonces Teniendo este aquí al lado ¿Para qué quiero el granero? ¿Cuál es la que tenía mejor recolección? Era Sion La que tiene mejor recolección, ¿no? A ver Madera ¿Ha subido nivel? ¿Han conseguido experiencia las dos? A ver ¿Qué es este cerdito? Ah, puedo darle uno de los dos, ¿no? Más 15 por cosecha ¿Cómo lo hago? La experiencia del círculo azul Alrededor de la siguiente bonificación Cuando se completa La pupila obtiene un nivel ¿Qué círculo azul? ¿Esto? Ah, vale, esto Vale, ok Ha conseguido su primer nivel de pimenta Pimentera Elige una de las bonificaciones Solo hasta la activa alimentación Adopte el aspecto de pimentera La decisión es definitiva Es el primer paso para dominar este oficio Ah, mira Puedo especializarme, ¿no? Espérate Más 25 de experiencia, no Más comida Y la otra también ganó algo, ¿no? Esta no ganó nada Es el lacito Es la mejor constructora de la tribu Ah ¿Y tú? Es la mejor pimentera de la tribu Ah, vale Coge la que se especialice, ¿sabes? Vale, 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 vale Entonces tenemos a esta Recolectando No, no construyendo Vale, ¿qué están haciendo? Ah, está cogiendo comida, ¿no? Vale, tenemos un montón de madera Lo que necesito es Lana Vale, con la lana ya podremos cruzar Se está hinchando esta, ¿eh? Aunque queda poquita comida ahí Vale Vale, me puedo ir aquí Ahí está Marcharse Esta parada es un bosque ancestral Es probable que esté repleto de edificios antiguos e históricos Esta es la última parada antes del ojo El largo viaje Vale Cumple el objetivo y guía las pupilas hasta el ojo antes de que llegue la ola Elija bien donde situar la caravana Y despliega los edificios ambulantes para recolectar lana y alimentar a la tribu con pimensas Vale, voy entendiendo un poquito más Aquí hay que conseguir minerales, construyendo un mercado, madera y lana Ingeniera 1 Menos 6 Acóplate aquí, ¿no? Aquí mismo Vale, ¿cuál era? Esta tú es la que recolectabas, ¿no? Vale Pero tengo que poner Las cosas ambulantes, que era pasto No, esto es para las... Vale, vale Vale, un granero ahí Y la otra es crack Tú tienes que buscar las alpacas esas Eh, momento, seleccionar Aquí hay unas ruinas de tiempos inmemoriales Son vestigios de ciclos anteriores Huellas del paso de nuestras tribus recuperadas por naturaleza Explorar las ruinas puede ser peligroso o beneficioso Eso es lo que te va a encontrar A crack le fascinan los edificios antiguos y quiere visitarlos todos Eh... Les encantaría compartir los hallazgos de la tribu con las demás pupilas cuando lleguen el ojo Para visitar las ruinas Asignan una pupila con el clic derecho y haz clic en explorar Las pupilas tardan un turno a explorar las ruinas Ah, pues tú, explórala tú, ¿no? No está cualificada Explorar Sion echa el día reconstruyendo las ruinas de que son Evidentemente un edificio permanente Más concretamente, un aserradero Esto necesita la forma de aserrar permanentemente Oh, no está nada mal Ahí podemos conseguir un montón de madera, ¿no? Lo que pasa es que esta es mi mejor recolectora ¿Qué hace ahí? Ah, claro Que esta es la... Esta es la que construye, tío Vuelvete, anda Se me ha muerto Se me han muerto los dos La brisa me es el poncho vacío de la pupila hasta tocar el suelo La historia está escrita y este no será su destino Debían llegar al ojo final Eh... Debían llegar al ojo al final de este ciclo Abre el camino Reinicia el capítulo y sabrás a todas Claro, el rollo fue que se me murieron porque no tenían... Comida ¿Os acordáis? Se me bajó un montón la vida Buah, pero me parece un juego súper bonito Y súper, súper complejo Lo que pasa es que hay que jugarlo concentrado Y administrar muy bien cada uno de... O sea, el tiempo Y sobre todo elegir a la pupila correcta para hacer X acción Yo tenía una pupila que era buena recolectando Porque recolectaba más comida cada vez que recolectaba Y la otra era buena Construyendo Me imagino que haciendo más cosas también Ojito, eh El juego tiene muchísimo, muchísimo potencial Qué pena que se me han muerto, coño Quería terminar el nivel Pero bueno, en fin, gente Esto es As Far As They Are Lo tenéis en Steam ¿Vale? Creo que vale 19.99, creo O sea, para lo que cuesta Posiblemente os dé muchas horas de juego, eh A ver, jugar ¿Esto qué es? Uy, tenemos que jugarlo todo E irlo desbloqueando Tribu del Oeste Tribu del Oeste A ver Tribu del Oeste Se hizo una tribu A ver, vamos a ver cómo es simplemente Damos la bienvenida a FireEarth Ya has activado el tutorial básico Puedes desactivarlo en ajustes Vale A ver un momento Ajustes Juego Nivel de ayuda Desactivado Vale Ah, vale Esto que es una especie de Esto es otra campaña distinta, ¿no? Hostia, qué grande, chaval Es que esta nueva partida Empieza en un oficio aleatorio Al nivel 3 Claro, hay que pasárselo Y desbloquear cosas Intensidad de peligros Baja Bueno, habría que ver los peligros Y las diferentes estaciones Y el nivel del mar Y todo eso Bastante curioso el juego Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao Subtitulado por Jnkoil